de la ciudad de Coahuila. Veamos de temas, saludamos al pues al precandidato del PAN, al gobierno de Coahuila, a Guillermo Anaya. Guillermo, gusto en saludarlo, buenos días. Ciro, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Está muy inconforme, Luis Fernando Salazar, con la manera en la que está llevando a cabo el proceso de selección de candidato al gobierno de Coahuila por parte del PAN. Sí, conozco a Luis Fernando desde hace mucho tiempo, una gran amistad nos une, pero sobre todo hemos compartido proyectos de anhelo de generar el cambio en Coahuila, de terminar con el régimen de los moreras. Estoy convencido, Ciro, que al final del camino, muy pronto, vamos a estar juntos en este gran proyecto que significa dar un cambio y darle paz y tranquilidad a los coahuilenses, Ciro. Da la impresión que Luis Fernando Salazar solo va a estar juntos si él es el candidato. La verdad es que hemos llevado un proceso a lo largo de seis meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, donde delineamos la estrategia y la metodología muy similar a los estados que ganamos el pasado proceso del dos mil dieciséis, elegir al más competitivo. Y yo sé que Luis Fernando tiene una gran aspiración porque se ha preparado para ello, es un hombre muy capaz, y que ha denunciado constantemente el régimen y a la corrupción y a la madurez que le caracteriza, este ímpetu que tiene para generar estos cambios, lo vamos a lograr juntos. Yo estoy convencido que habrá una gran convocatoria de mi parte y del partido para que salgamos juntos y que estemos a la expectativa de los coahuilenses que es más allá de nosotros, que tenemos que generar lo que siete de cada diez coahuilenses, Ciro, están pidiendo y exigiendo un cambio, terminar con la impunidad y la corrupción. Yo no tengo la menor duda de que Luis Fernando y tu servidor vamos a terminar juntos en este gran proyecto, no tengo la menor duda. ¿La candidatura se resuelve mañana? No tengo el acto preciso de cuándo se reúne la comisión permanente, pero mañana cinco de la tarde, mañana cinco de la tarde, mañana cinco de la tarde. Sí, entonces mañana a las cinco de la tarde la comisión permanente tiene la última palabra y la decisión final. Bueno, en Coahuila dan por sentado que usted es el candidato ya. Sí, primero muchas gracias y un reconocimiento absolutamente a todos mis compañeros, a Isidro López, a Gerardo García, a Marcelo Torres, a Silvia Garza, y por supuesto a Luis Fernando Salazar. Bueno, entonces confía en que Luis Fernando Salazar no va a romper la unidad del PAN en Coahuila. Estoy convencido, Ciro, de que Luis Fernando nos va a ayudar en este proceso a generar los cambios en Coahuila. Bueno, estaba muy enojado, vio el, me imagino que vio el mensaje que que fue en Twitter, en Facebook, en Facebook, que puso en Facebook anoche llamando traidor a Ricardo Anaya por entregarle, como dice, por entregarle a usted la candidatura. He estado atento, he estado atento y en permanente comunicación, y estoy convencido, por eso te lo digo, de que vamos a a terminar juntos y bien este proceso, que habrá una gran madurez, humildad y generosidad de todos, para poder lograr el cambio en Coahuila. Bueno, pues lo lo veremos, lo veremos. Entonces, mañana, mañana se resuelve esta candidatura, que por momento, sí, especialmente por lo que ha dicho Luis Fernando Salazar, la candidatura del PAN al gobierno de Coahuila, parece salirse de de cauce, y parece tener a un candidato muy inconforme con el con el proceso. Vamos a ver qué pasa mañana, y vamos a ver cómo reacciona Luis Fernando Salazar. Estaremos atentos, Ciro, y verás que vamos a salir bien. Damos por sentado que si la decisión fuera en favor de Luis Fernando Salazar, usted se va a plegar. Yo voy a a estar atento a todo lo que la comisión permanente elija, y él lo que resuelva, lo que resuelva, yo sin reserva alguna la aprobaré y la apoyaré, sin reserva alguna apoyaré la resolución de la comisión permanente. Sin reserva alguna. Sin reserva alguna, así es. Muy bien, pues esperemos, esperemos para mañana. Muchas gracias, Guillermo.